Llegó el momento del primer partido de la noche. Independiente, Gimnasia Grima de La Plata. Señoras y señores, está Gimnasia Grima de La Plata. Acá está el Lobo, el equipo de Pedro Troglio, con Cornejo desde el arranque. Aparece Independiente. Acá está el Rojo, en la casa de Racing. Está el equipo de Burruchaga. Qué buena convocatoria, cuánto público. Comenómetro en cero para Beligoy. Tiene dos, no se puede equivocar. Pito Beligoy a jugar en cancha de Racing para Independiente, Gimnasia. Novena fecha, apertura 0-6. Acá la tiene Sosa, tapando por la derecha. Quiere salir, zapar ante la marca de Basualdo. Comete infección Sosa, serán salidas del arranque para Gimnasia. Se abre, se mentiró. Marín por abajo para Sosa, gira y toca, viene para Marín. De cara al arco va Marín, la pica para Denis. Cayó Denis, salida para Gimnasia. ¿Qué reclamas? Denis esperaba el contacto de Gouz. Hay que medir también si ese choque tiene la fuerza suficiente para derribar a Denis. No, no hay falta. El cambio por abajo, viene para Sosa, se muestra Montenegro. La tiene Sosa que toca para Ortemán. Y Ortemán que la cambia por abajo para Marín. Espera Denis, se viene Marín. No lave y le queda a Ortemán, es el primero del rojo, saca el centro por abajo. ¡Gol! ¡Sosa! ¡Gol! De Independiente Sosa, el toque de Ortemán y aparece Ismael. 18 minutos, canal rojo en cancha de Racing 1 a 0. Rompió los esquemas Marín. Pelota muerta a 35 metros del arco. No había pase, no había elaboración. Entonces, pum, al arco, fíjense cuán cerca de Olave pica esa pelota. Gimnasia en plena salida, Ortemán ha habilitado, se toma el tiempo para dar un pase atrás. Sacarlo del área chica, donde el favorecido es el que viene de frente. Mientras los defensores tratan de retroceder desesperadamente, para por lo menos cuidar el arco. Qué bien lo ve Ortemán a Sosa, que define cómo pide la jugada. Remate de primera. Pero todo empezó con la decisión de Marín de probar, ejecutar un muy buen remate. Y al resto se encargaron estos dos, Ortemán y Sosa. Tete González. La tiene Tete. La puede cambiar. Para Cabrera. Ya lo marca Vladimir. Se viene Marín. Sale Cabrera. Pelotazo arriba para Cornejo. Cornejo, Cornejo. Salió Oscar. Y cabezazo de Cabrera. ¡Corner! Increíble. Inimaginable cómo se ha salvado el equipo de Burruchaga. Están todos habilitados. Lorgio Álvarez. Es el último hombre en la secuencia. Sale muy bien, Ustari. Muy rápido. Fíjense. Al lado de la pelota termina. Y el propio Álvarez que habilitaba en la jugada anterior, salva a su equipo en el área chica. Otro centro que llega. Llega contra el área. Silva que no podía. Marín. Que despeja. Sosa que la va a buscar. Paso Ando que se pasa. Tepeque pelea. Arranca Armenteros. Se suma Montenegro por el medio. Lace bien Armenteros. Escapa bien. Lo deja por el camino a Teté. Parece el segundo. Bien Armenteros. Se naciona de prepos. Reclama un penal. Y es Corner. Tiro de Quina. Loca la gente del Rojo reclamando un penal. Armenteros le gana en el uno contra uno a Esteban González. Centro. No, para mí no hay intención de San Esteban. No se va a apretar con la mano. Guli. Guglenmi Pietro que la cambia de frente por arriba. Viene para Cabrera. Escapando Cabrera. Ante la marca de Marina. A ver quién gana en el mano a mano. Cabrera. Corner. Tiro de Quina. Es para Gimnasia. Qué raro que para mí. Llegará el centro de Cabrera. Por el segundo palo está Gaux. También Silva por el punto penal. Cerca Teté que es alto. Llega al centro para González. Silva. Gaux. Que cabecea por un costado peor. El palo se ha salvado. Inepetiente. Entre el palo y Gustari. Y se lanza de contra el rojo. Atentos Armenteros. Se muestra Sosa. Armenteros. Armenteros. Qué jugador. Es un golazo. Armenteros. A las manos de Olave que se queda con el balón. Un minuto vibrante vivimos en la cancha de Racing. Centro con goma hacia afuera de Cabrera. No puede llegar a gustar. Y gana bien. Gaux. Limpio en el cabezazo. Y el palo. Salva a Independiente. Misma jugada. Contraataque Armenteros. Aquí. Acelera. Le gana Basualdo. Tiene tiro pero con la derecha. Blando. Carrizo. De primera. Para Armenteros. Contenegro quedó como delantero por la derecha. Viene para el golf. Viene para el golf. Y quedó en libertad. Aparece el segundo. Montenegro. Golazo. Gol. Independiente. Gol. Rojo. Montenegro. Quedó en libertad. Cara a cara con el gol. Gana Independiente. Dos a cero. Montenegro. Momento. Rexona. Se viene el gimnasio. Que quiere descontar. Está cayendo dos a cero en cancha de Racing. Cabrera. Y este pelotazo contra el área para el Gulli. Va el Gulli. Por arriba. Lo perdió el Gulli. Cubre el mintietro. Cubre mal la posición a Bram. Le gana por Pícaro Gulli. Señoras y señores. Final de la primera parte en cancha de Racing. Gana el rojo. Dos a cero con gimnasia. El amor se viste de gana. Se viste de príncipe. Tenía que buscar a mi princesa. Oli, oli. Acá llegó la diva. Acá al 13. Hola. ¿Nos dijeron que sos negociadora profesional? Sí, sí, es cierto. Soy negociadora. Soy muy buena. Estoy por pelear por el título argentino. Y además después vamos a terminar en Las Vegas. Bien. Y decime. ¿Qué hay entre Martín, que es Adegu? ¿Sos pareja? Adiós. Sos mi vida. ¿Por qué tú pensás que te van a entregar el premio a la más ridícula de la televisión esta noche? Es preferible reír que llorar. Lunes, 21 a 30 por Canal 13. Dennis. Para Sosa. Arranca por la banda Sosa. Si lo ve a Dennis, puede ser. Este es Sosa. Viene Ismael. Lo marcan de a dos. La va a largar atrás para Armenteros. Se desprendió para recibir a Ortemán. Viene para Ortemán. La baja el pelado. Ortemán. Ortemán para Dennis. El tercero. Dennis. Dennis. Enganche. Dennis. Dennis. Ortemán. ¡Gol! ¡Gol! Independiente, Ortemán. Seis minutos. Gana el rojo. Ortemán quedó dolorido. El uruguayo marca el tercero para Independiente. Tres. Ignacio cero. Sosa. Sosa. Domina Sosa. Imael que toca para Montenegro. Montenegro no está en offside. Viene Montenegro que no está en offside. Por la derecha está Dennis. Vine para Armenteros. Armenteros. Se ha salvado una vez más el conjunto de Troglio. Llegó Independiente. Llegó Independiente. Dennis. De frente al arco. Dennis. Dennis. Afuera Dennis. Es para agarrarse la cabeza y lamentarlo. Lo sube S.T.I. Lo sube S.T.I. Álvarez y el centro contra la larga para Dennis. En libertad Dennis. Dennis. Líquidalo. El arquero la ve abajo. Parece que no será la tarde de Dennis. Lorgio Álvarez. Se juega la patriada en el final. Toca por la derecha para Ortemán. Dennis por el centro. La última puede ser. Viene el centro para Dennis. Ortemán. Ortemán. Tocó por abajo. Lorgio. La línea la sacó. El Cocosal Esteban. Era el cuarto grito del rojo. Señoras y señores. Final del juego. En cancha de Racing. Ganó Independiente. 3 a 0. Sobre gimnasia los mejores. Marín y Ortemán. Buena la producción del árbitro. Benigoy. Ganó el rojo. Que se quiere prender en la pelea. Bueno Jorge. Volvieron al triunfo. Sí. Lo necesitábamos. Después dos derrotas. Y sobre todo. Venir acá. A esta cancha. Y era importante para seguir estando de arriba. Ganar esta tarde. Y el equipo lo hizo con mucha claridad. Nosotros sabíamos que era la última oportunidad que teníamos. Como para tratarnos de alejarnos. Y ganar lo de arriba. Bueno. Lo conseguimos. Y ahora esperar. Y a descansar. Y a disfrutar un poco. ¿Se sintieron raros jugando en esta cancha? Un poquito. Sí. Obvio. No se. Algo no están acostumbrados. No. Ellos con 3 o 4 llegadas. Y hicieron 2 goles. Ahí ya se terminó el partido. Así que. Más que nada. En Maracanoso también lo hicimos nosotros. Porque si no concretás. Lamentablemente pagás.